Para el atardecer de la vida, me examinarán del amor. Son testificada la vieja, si seré contigo y depender, si mis manos suenan tus manos, si mi hogar de mí se cogeré. Para el atardecer de la vida, me examinarán del amor. Para el atardecer de la vida, me examinarán del amor. Si a mí nos necesitamos, si eres lo que hizo el Señor, si los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor. Para el atardecer de la vida, me examinarán del amor. Para el atardecer de la vida, me examinarán del amor. Para el atardecer de la vida, me examinarán del amor. Para el atardecer de la vida, me examinarán del amor. Para el atardecer de la vida, me examinarán del amor.